Cariño, ¿qué vas a querer? ¿Que qué quiero? Quiero un planeta Tierra y no uno de asfalto. Un mundo donde los bosques tengan árboles, los ríos, agua y el aire que respiramos, nada más que aire. Un mundo donde los animales estén a nuestro lado y nosotros al suyo. Ah, Eura, ¿verdad? Descubre la proteína 100% vegetal que cuida de ti y cuida del planeta. Eura, la revolución está servida. ¡Gracias!